¡Cátense! Aquí hay que ir un mafia, los Aqueronte, escribe o muere, leen al bar, los dos del 17 y esto es para que aprendas a rapear sin decir que rapeas, puto ¡Hay ruido para mi carnal! ¡Esquisi o qué! ¡Hay ruido! Pero esto va a ser un tirote porque del lado derecho tengo a mi carnal, Jorge ¡Preséntate, padre! ¡Cayó! ¡Cayó! Forget, D.K.J., Mr. Error, Team E.O.M., Maleanteo Records, canciones tan ricas que hacen que tu jefa se toque ¡Hay ruido así o qué, chingada! ¡No, mames! ¿Hace más ruido? Mi abuelita no tiene dientes ¡Hay ruido así o qué! ¡No, que no hacían ruido, chingada! Empieza mi cartón Forget, así que hay ruido, vamos a darle la entrada ¡Esto es escribe! ¡Escribe! 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 ¿Qué piensas, hermano? ¡Alski! A.k.a. el cachetito de bebé de Gerber ¡Qué puto asco me va a tenerte enfrente! Olvídate de tibios y miradas prepotentes A las mentes frías nos gustan las cosas en caliente Putos payos, siendo el patito feo de la empresa Se atreven a negar tiros por no ser cabezas Pero mis líneas las verán con luz ultravioleta Cuando vean mi pluma de pelos Todos querrán ser la fresa ¡Qué problema! Que por el reguetón nos tengan que ligar Pero no somos compatibles Revisen el historial Por eso me tomé este encuentro de lo más casual Cuando tengan fuego en la pantalla Solo querrán ver otro match Pero tú, negro, das asco desde que empiezas a hablar Te voy a volver un vato pito chico Falto de seguridad Analiza mis videos para que sientas que vales más Y lo sepas Lo que cambió tu vida este match Pero de pirata a pirata te envío un chingo Yo solo soy un gordo con tenis deportivos Tú tienes contactos, contratos y tratos en efectivo Tienes la mejor conexión a tus pies Por eso de los G5 ¡Ay, qué stroberri! Bienvenido al equipo Yo ya era de los amados Más no de los favoritos Por eso si hoy queda mejor la nueva cara Pienso en el retiro Pero mi legado se mantendrá por siempre en los cielos amado ¡Carrillo! Hoy soy el infiltrado en las filas que no esperaban Capaz de asesinar y testificar en contra de los de mi banda Solo me dieron una tarea Ser el traidor de la sala Encargado de desmantelar el cartel ¡Vicente Zambada! Hoy vine a detener tu carrera y ponerle un fin ¿Que no notas las diferencias de nosotros al escribir? La batalla es un pentagrama Y la clave fue decir que sí Pues si sientes que vas en fa Te voy a dejar en claro que está debajo de mí ¡Sí! ¿Qué mames? ¡Buenas! ¡Yao! ¡Yao! ¡Río, río, río! ¡Río, río! ¡Río, río! Pero ahora te mereces un Oscar por esa actuación de agrandado ¡Felicidades, Letyer! ¡Perdiste la cabeza por actuar como un payaso! ¡Oh! ¡Perdiste la cabeza por actuar como un payaso! ¡Chale por 10! ¡Por qué se se escribe! ¡Escribe! ¡O muere! ¡Escribe! ¡O muere! Yo, yo me exijo como un gimnasta cada que tengo una idea concreta Siempre busco la manera de llevarla a la barra para poder exponerla Que no se les haga extraño que otras ligas me llamen para su cartelera Nadie como Aneshi cuando me disciplinen las barras me haga dar una actuación perfecta ¡Aiski, que te jodan por ser una mamada! ¡Aiski, que te jodan por ser una mamada! ¡A la verga, güey! ¡A ruido, a ruido, a ruido! ¡Aiski, que te jodan por ser una mamada! Todos vimos que son diferentes nuestras finanzas Yo solo cuento con mis letras Por eso todas las cuentas me salen caras Y me salen con que me dan este X Que solo me sirve de cena Numeración romana ¡Hey, yo! ¡Ahora soy yo! Un problema para lidiar Escribe o muere la nueva hidra Corte en una cabeza y dos más crecerán ¡Say my name, puta! Que siempre te dolerá ¡Bendita ironía! ¡Forget! El nombre que jamás vas a olvidar ¡Round 1, cachetitos! ¡A ruido, a ruido, a ruido, a ruido! ¡A ruido, a ruido, a ruido! ¡A ruido, a ruido, a ruido! ¡Por qué, a ruido, a ruido! ¡Qué, a ruido, a ruido, a ruido de mi canal! ¡¿Qué, a ruido, a ruido de mi canal?! ¡Qué, a ruido, a ruido! ¡Qué, a ruido, a ruido de mi canal! ¡Pero eso no se queda así! ¡Mi canal ahí sí tiene que decir algo! ¿Has visto, padre? ¡Date! ¡Date! ¡Medallas, medallas, mijó, medallas! ¡Medallas! ¡Dice! Si ustedes vieran de la misma forma En la que yo veo a este pendejo Entenderían al menos La mitad del asco que le tengo Porque al chile me emperro De que te autonombres un recio Si tu historial en batalla Es el mismo que tu vida sexual Le has formado con puros culeros El que debería darte vergüenza Fue tu tiro con el griego Pues de toda la mierda que le tiraste El único verso bueno Fue lo que le tumbaste al dreco Putos rateros sin huevos Dime que no es cierto Pa' prenderte el primero Te voy a aprovechar cada segundo Con tal de dañar a terceros Vine a desmadrarte tu teatro Acabar con tu personaje de verguero Si ya varios hemos visto Cómo cambias la P por la M Cada que se te olvida Cómo seguir jugando al rapero La pluma más cagapalos de Iscali No te pases de verga Te pasaste de verga La pluma más cagapalos de Iscali La verga Pinche misión bien sencilla Aparte por ahí dicen Que te gusta cagar tanto el palo Que ya estás lleno de astillas La pluma más cagapalos de Iscali La verga Pinche misión bien sencilla Aparte por ahí dicen Que te gusta cagar tanto el palo Que ya estás lleno de astillas Puta ballena moribunda Si por tu propia voluntad Te acercaste a la orilla Con tal de acelerar el ahogamiento Voy a hacerte un big throw Para empujarte las pastillas Porque tuvieron que pasar seis años Para que alguien rescatara Este panorama que se veía en caída Y siendo honesto Soy el único de varios Capaz de hacer la suficiente fuerza Para que la liga resista Aparte Mi formación profesional Me permite cómo saber Ajustar variables Que tú jamás entenderías O sea que aunque les pese Necesitaron la intervención Del economista Para enfrentar la crisis Güey Soy Carlos Salinas Ahora ven Cómo no hay forma De compararme con él Si lo que yo hago En la cabina Y en cada línea Es algo que tú jamás Podrás hacer Y ni me digas Que es porque Según tú haces reggaetón Porque el chile en él Si yo desde bien morro Estoy encomendado A las enseñanzas Del arcángel Y sigue intacta mi fe Puto en mi contra No eres nada No me generas nada No traes show Ni rap Ni barras Estás de hueva Como tus temas O como tus batallas pasadas Hasta cuando te ganaron Tirándote rimas Que no eran pa' ti La banda te gritaba Kenny Por cómo te morías Por culpa de karma ¡No! 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 ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases de verga! ¡Joder! Aunque siendo honesto Aunque siendo honesto A veces quisiera tener El autoestima de este perro Pa' desmadrarme el pelo Cada que tengo evento ¡Oh! Me lo imagino mandando A yo Aunque siendo honesto A veces quisiera tener El autoestima de este perro Pa' desmadrarme el pelo Cada que tengo evento Me lo imagino Mandando a su ruca A comprar tinte de fantasía Creyendo que se va a ver de huevos ¡No! 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 ¡Cachetito! 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 ¡Ya suéltalo! Prestan, prestan, cuñero. Aunque siendo honesto, quisiera tener la autoestima de este perro para desmadrarme el pelo cada que tengo evento. Me lo imagino mandando a su ruca a comprar tinte de fantasía creyendo que se va a ver de huevos. Pero no mames, Alan. Seamos honestos. Estás culero. Casi tan culero como cancelar de último momento y bajar todo el evento. Por eso soy un triple siete. Si marco un veintiuno, sabas, le pego al gordo. Strawberry Blackjack, estoy pa' joderte el combat. Si yo no te pongo en coma, son no te pases de la raya o te hago sentir como un throwback del Shaka viendo su narcomanta. Disparejo, como que trajeron al hombre sireno a enfrentar a Black Manta. Me mantengo sereno. Aun sin los ojos abiertos, ya conozco el terreno meditando a los Shaka. Tengo uno cuarenta y cinco. Pa' empujarte dieciséis. Prepara la buchaca. Cruzito, date las de chulo. Pero te parqueas en mi área y te tumbo tu plata. Y tráete a tu dupla. Que si saco una cuarenta y cinco, les tiro un cuarto para las dos. Y no es toño líder el que canta. Puto rapeo como deberías. De Shaolin mi disciplina. Experto en hacer menos a rameros. Quizás en los duros y terminan de plastilina. Ya ni me hace falta evidenciar que soy una deidad entre ustedes y que mi presencia aquí los ilumina. Solo los obligo a entender que su fe no es la que mueve la montaña, sino es la que los impulsa a escalar la colina. ¿Por eso batallar contigo? Para mí es una pérdida de tiempo, pues tu velocidad es negativa. El valor de tu fuerza es igual a cero. A mí me miden en newtons mientras la manzana está cayendo y tú queriendo atravesarla. Sagitario, pero este cáncer te llegó primero. Al Tauro, lo agarró por los cuernos. O soy malo, o soy bueno. Géminis, no hay punto intermedio. Que el Virgo me ataque como quiera. Igual yo sus movimientos los leo. Pues soy un Pisces con las aletas en constante movimiento. Y cuando el puto sienta que la libra, se va a dar cuenta que en ningún acuario me detengo. ¿Forgues, cretino? No. Forgeto y eres mi morro. A mí este puto no me espanta, por más que en el barrio no lo bajen de monstruo. Hasta me dan ganas de volarte un vergazo por cada error que te conozco. Pues la culpa es tuya, pues la culpa es tuya si ya sabes lo que provoco. Y que todavía estás muy blando para aguantarme un tackle por más que te mires tosco. Por eso vámonos, arre. Que si le hablo a mis ghetto kids, te hacemos un coro celestial. Ando con pura arcángel. Mi mafia sabe del amor. A pesar de que la ganga siempre ha sido pobre, nos iluminan los santos como a Fernandito con Daniel. Siempre entregaria. Igual que Héctor, siendo estrella de oro, rezándole al Father. Pues el King of Kings knows that I have the eyes on me aunque me mire timeless. Tengo la revolución en mis manos. El que sabe, sabe que el negro subestimado de una te va a cambiar los colores cuando te pegue la vallarde. Aquí sabemos meter la presión suficiente hasta que se te salga el aire. Y cuando sientas que no puedas respirar, salte. O vas a ver a los extraterrestres pegándote raca, te ignoro lo de Wisin y Yandel. ¿O qué? ¿Me vas a decir que tú también? Si yo hago lo que me da la gana. Soy un Ares cuando agarro el papel. Traigo una herramienta que cuando sientas el boom te va a poner a correr. Y mírala bien. Neta, mírala bien. ¿Qué está? Esta es la que te rompe el suelo y no le importa con quién. ¡Primer round a la verga! ¡Aguien! ¡Aguien para el cachetito! ¿Sí o qué, chicas? ¡Cachetito! 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 Decir que el yo es trascendental, chingada marrón. ¡Ven, ven, carré, chico! ¡Aguien requisito tener cachetito! ¡Vamos con el round 2 de mis carnales! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Sapos, merguero, sapos! ¿Yo por gordo, culero, y tú? ¡No! ¿Ya tienes suerte? ¿Qué no te dan de comida? ¡Vamos con el round 2! ¿Están listos sí o qué, banda? ¿Hay ruido sí o qué? ¡Vamos! ¡Vame, carnal, Jorge! ¡Quiero que le den la entrada a chingón! ¡Esto es escribe! ¡O muere! ¡Escribe! ¡O muere! ¡Escribe! ¡O muere! ¡O muere! ¡O muere! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja que ya entiendo el micro! ¡No lo vea desmadran! ¡A poco así! ¡Ay, ya, ya! ¡Lento! ¡Ya no le doy violento! ¡Juego con el fuego! ¡Yo nunca me quemo! ¡Intendo! ¡Saben a qué le juego! ¡No ganar alento! ¡Jamás el talento! ¡Y lento! ¡Ya no le doy violento! ¡Juego con el fuego! ¡Yo nunca me quemo! ¡Intendo! ¡Saben cómo lo pego! ¡Me faltan ingresos! ¡Jamás el talento! ¡Ay, es que no eres reto! ¡Me la llevo tranqui! ¡Demasiado fácil! ¡Que hacer algo tan fácil! ¡Si dan más ser a ti! ¡Como ser algo gratis! ¡Me elgas una pecho! ¡Te sientes matera así! ¡Casi, casi! ¡Sientes que me ganabas! ¡La puta de todo! ¡Mueveme estas nalgas! ¡Se ven apretaditas! ¡Pero están tan guangas! ¡Puta madre! ¡Ay, es que avisa que es tu cara! ¡Si te sale cara! ¡Paga por barra! ¡No se te da para! ¡Yo! ¡Mujer la desmadra! ¡Te planta caras! ¡Se piste guarra! ¡Para la canción! ¡Si calma! ¡Que con mi palma! ¡Y marihuana! ¡En una canapresión! ¡Si trata! ¡Con viento y agua! ¡Cuida su espalda! ¡Un huracán y aprisión! ¡Nene! ¡Lo que aprendes! ¡Siempre aprendes que a mi edad! ¡Suele tan versátil! ¡Como quieren sonar! ¡No soy de los de aquí! ¡No soy de los de allá! ¡Soy un simple error! ¡Lo que me vuelve especial! ¡Pero nada! ¡Nada! ¡Eso vale! ¡Cuídate de mi gente! ¡Que si tiran no sale! ¡Cuídate de tu chica! ¡Se escucha lo que traje cuando caigas con los Fox! ¡Porque aquí todo se vale! ¡Lento! ¡Ya no le doy violento! ¡Juego con el fuego! ¡Yo nunca me quemo! ¡Intento! ¡Sabe cómo le pego! ¡Me faltan ingresos! ¡Jamás hay talento! ¡Lento! ¡Ya no le doy violento! ¡Juego con el fuego! ¡Yo nunca me quemo! ¡Intento! ¡Sabe cómo le pego! ¡Me faltan ingresos! ¡Jamás hay talento! ¡No lo tranca! ¡Que si le pego baila a la gata! ¡Ya me cesata! ¡Sabemos de qué trata! ¡Tu chica una punta! ¡Que baila como acallá! ¡Se monta en mi verga! ¡La siete millonaria! ¡Pero yo! ¡Soy de los mejores! ¡Patrón de los mal! ¡Y de los mejores! ¡Hablando de flow! ¡Tampoco me jodes! ¡En cuestión! ¡Yo soy los dos parleones! ¡Te ruedas tu chica! ¡Arrebata! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ale, dale, amor! ¡Chao! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Chao! ¡No! ¡Si te sale cara, paga por garra, no se te da paranchol! ¡Si garra desmadra, te planta caras, te viste, guarra pa' la ocasión! ¡Si calma, que con mi palma y marihuana en una canapresión! ¡Si trata con viento y agua, cuida en su espalda, un huracán y apresión! ¡Round 2! ¡Cara de culo! ¡Gracias! ¡Ale ruido para mi carnal Forhead! ¡Sí o qué? ¡Ale ruido sí o qué? ¡Se acabe! la contestación de mi carnal Ice Key, así que quiero ruido, esto es Escribe, 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 Escribe Vamos Padrillo Padrillo chile, a pesar de que la banda hace reggaeton, tienen que saber clavar punchline wey aunque sea perreo wey no digas mamá, es que madre no digas mamá, es que 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 no digas mamá secreta dime Kaley, juguete de tu muñeca, siempre vivo como Pacho, papi mi escuela antifeca, cero show, cero movidas, cero ganas, cero merca, tu no eres un gol de hendiga, puta no estamos ni cerca, confundido, leyendo que puedes joder conmigo, que hacen falta, varios años, pa' que imites mi sonido, tiras balas que no impactan, con una te liquido, porque te es del puto nombre, estás condenado al olvido, dije no, sabes bien que entre tú y yo, no hay nada en comparación, tú no pisas mi escalón, no, como dices que hace reggaeton, si tú echaste el tiro de inválido junto al LKO pregúntales quien fue el primero, que pasé un viento de estos, para un enfrentamiento, luego guárdame el respeto, llegas tirando placa, como que sabes que pedo, tus flows se hacen de agua y le pusiste veneno, no golpeas como golpeo, la dichaca no te creo, la vida de la L, no es tú al quien jala el dedo, que sabes tú del bando, pa' hablar del maleanteo, si la vida de un pino es quincena de 1200, tras tu perra y la paseo, que es gata le perreo, tengo izquierda de mano y con la derecha no creo, no soy quien más rapea, soy el más que rapeo baby ya que estoy chosen, quiero el baby en frozen, lo va que retocen, al garete y azote, por likes infinitas, me sobran las municiones, vine a soplarte esas líneas, quedan sin aspiraciones, me sobran razones pa' enterrarte, tú nunca has sido nadie, como pa' que nos digas que alguien debe destronarte tira tus rimas buenas, yo pa' cualquier que te trate, saca tu mejor tema, forget que voy a envidiarte, toma un respiro y replantéate, que tanto es lo que tienes pa' ofrecer honestamente, me da igual que música quieras hacer pero ten tantita madre y aprende a trabajar bien, tú te vas y lo por tu se me da, cuando suene el plan plan, doy sentada esa gata mi dinero es de estudiarla, hay que aprenderle un poco más, si tu ref es Danny Flow, como que algo está haciendo mal me falta en este banco, si es tuyo te lo arranco, el extra o este invicto, no nieguen que siempre gano repite tú mil veces el video como frustrado, buscándome un error junto al puto de Eric Navarro ok y que me diga que copié, cuando quiera le vuelvo a dar al puto y a su squad también de mi lado puro loco sabe bien lo que hay que hacer, de su lado puro pendejo diciendo que suenan bien puro putazo en seco y voy a tumbarte, a cara con la red y espera que la saque tengo rimas suficientes pa'l cabrón que trate, que se junten otros 20 al cabo son iguales puro putazo en seco y voy a tumbarte, tengo rimas suficientes pa'l cabrón que trate el más versátil de su club marina y no hay debate, que se junten otros 20 al cabo son iguales nada más para que aprendas cómo se chatea wey, porque esas mamadas que tú haces está bien que rapees wey, que rapeas sobre un beat, pero tú no haces de eso wey tú no traes esa escuela, yo sí hago perreo, yo sé que tranza con eso queda bueno a ruido para mis carnales y ok, esta fue la batalla marcado de por vida cachetitos cachetitos, cachetitos, cachetitos